El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales vehículos que las Naciones Unidas utilizan para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción política al respecto. Precisamente de acuerdo con el Día del Medio Ambiente, en Bogotá se establecen actividades encaminadas a la concientización y preservación del ecosistema. Hoy estamos comenzando con la exposición y encuentro de Orquídeas 2015. Es el evento tal vez más importante que hacemos en el Jardín Botánico. Esperamos recibir más de 30 mil personas. Empieza el día de hoy y se extiende hasta el lunes festivo, el 8 de junio. Los visitantes van a poder ver miles de orquídeas. Vamos a tener 12 kioscos de exhibición con las orquídeas más espectaculares. Algunos vienen incluso de otros países. Vamos a tener orquídeas de Venezuela y orquídeas de Ecuador y vamos a tener toda clase de actividades culturales y pedagógicas. El encuentro y exposición nacional de orquídeas 2015 en el Jardín Botánico de Bogotá, que se llevará a cabo del 5 al 8 de junio, reunirá a los principales actores interesados en este grupo de plantas, cultivadores, investigadores, comercializadores y admiradores. Contará con variedades internacionales. La particularidad que tienen estas orquídeas que vienen de otros países es que en algunos casos son especies que no están presentes aquí en el país y también que son variedades que han sido producidas por los cultivadores únicas. Así que los visitantes van a poder ver estas rarezas, orquídeas espectaculares, no solamente colombianas, sino de estos países también. Las orquídeas constituyen un grupo extremadamente diverso de plantas que pueden tener desde unos pocos milímetros de longitud hasta construir miles de kilómetros entre ellas. Se encuentran en la mayor parte del mundo, si bien son especialmente abundantes en los trópicos, no obstante, su capacidad de adaptación les ha permitido conquistar un sinnúmero de nichos ecológicos. Las orquídeas son plantas supremamente importantes para la conservación de los bosques, ya que por un lado pueden usarse como especies bandera, es decir, para conservar una orquídea yo debo preservar todo el ecosistema, todo el bosque. Y tienen mecanismos de polinización muy complejos, en donde prácticamente quien las poliniza es una especie de insecto única para cada especie, en muchos casos. De manera tal que, en conjunto, todas las orquídeas forman una red biótica en torno a este ecosistema que garantiza la preservación de las funciones ecológicas. Además de esta actividad, el Jardín Botánico contará con más actividades proyectadas con el cuidado del medio ambiente. En cuanto a la agenda académica, vamos a tener trece talleres diferentes, en donde le vamos a estar enseñando a la gente cómo cultivar orquídeas, bromelias, el manejo del aguado, etc. Hay un repertorio bastante amplio de talleres. Vamos a tener también unas charlas y un curso de cultivo in vitro de orquídeas. Con respecto a la agenda cultural, todos los días vamos a tener diversas actividades, desde música, grupos de música, teatro, títeres, hasta cine a la maloca. Constantemente vamos a estar presentando en nuestra maloca del Jardín Botánico documentales y algunas películas relacionadas con medio ambiente, con orquídeas, con biodiversidad. Contribuye al cuidado del medio ambiente, hoy, mañana y siempre. Es importante prestarle la importancia y tener conciencia del planeta que habitamos.